Bueno a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los Snapchat que hemos mandado previamente en Snapchat. Muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y ahora tenemos varias maneras. La primera es que vamos a ir a las memorias y aquí aparecerán todas las memorias, como puede ser por ejemplo de la galería, de las historias y datos que aparecen aquí en Snapchat. Pero aquí solamente aparecerán algunos de los snaps. Por ejemplo, los snaps que habéis mandado a otras personas mediante conversaciones y demás no aparecen. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para recuperar esos snaps, si el que está buscando no aparece en la memoria, es que vamos a ir arriba a la izquierda a nuestra foto de perfil. Seguidamente pulsamos arriba a la derecha a la rueda de ajuste. Y una vez que estamos aquí, vamos a bajar hasta la parte de mis datos, que es esta opción que estáis viendo aquí. Pulsamos encima de mis datos y seguidamente esperamos a que cargue. Probablemente os pedirá que iniciéis sesión otra vez en la aplicación. Le damos a siguiente. Seleccionamos el tiempo, el periodo de tiempo en el que están los snaps que estamos buscando. Podéis poner tiempo de más sin problema y le dais a este botón que estáis viendo aquí. Pulsáis en este botón azul y lo que hará Snapchat será crear un archivo con toda esta información. Este archivo se encuentra, siguiendo los mismos pasos, en mis datos. Literalmente os tenemos los pasos que hemos seguido de llegar a donde lo hemos solicitado, es decir, esta pantalla de aquí. Y como veis aquí aparece que está en progreso. En esta parte, con este archivo listo, podréis descargarlo y ver todos esos snaps. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!